Con mucho cariño a todos los tres y uno que más ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Hace igual que la grabación? ¿Seis videos? ¡Avergüenza de mí! ¡Avergüenza de mí! ¡Gracias! 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 Toda mujer bonita será traidora Así que cuidado con las mujeres bonitas Pero ahí vimos muchas En 10 años vimos un chico de mujeres bonitas Y el 99.9% fueron traidoras Porque toda mujer bonita será traidora Porque todos los hombres malíticos Los hacen viena Y el 99.9% fueron traidoras Y el 99.9% fueron traidoras Y el 99.9% fueron traidoras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!